hola 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 qué tal familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog yo soy jose de dinero extra rd bienvenidos a mi canal personal jose blog bien familia hoy le traigo un vídeo muy interesante el cual nos va a permitir comprar tarjeta chica y también venderla para de una u otra forma sacarle beneficio a esto así que vamos con el intro bien familia antes de continuar pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal jose blog ya somos hasta el momento que estoy grabando 2.914 personas de verdad gracias por todo el apoyo recibido en este tiempo de todos ustedes de verdad muy agradecido bien familia para esta página tienen que ir a a nuestro facebook dinero extra rd en la descripción está nuestro facebook nuestra fanpage y entrar con esta en esta publicación que está fijada que dice regístrate y recibe 5 dólares de descuento simplemente le dan clic y entran ahí y otra cosa que necesitan para poder trabajar con esta página porque es una página solamente de eeuu es usar un vpn en este caso estoy usando el vpn de hola es este o la vpn es un vpn gratis una extensión que lo puedes encontrar en la chrome store para tu navegador chrome y es muy sencillo de utilizar eso es algo súper sencillo no voy ni siquiera explicarlo y la página para registro sería esta así así estaría simplemente le das donde dice el login y va donde dice new o sea soy nuevo acá en carpool esta es la página carpool le le das ahí vas a poner tu nombre un email crear un password repetir el paso y aceptar los términos crear te va a llegar un correo de notificación pero ojo tiene que ser con el vpn activo tienes que navegar en esta página con el vpn activo como que estás en eeuu para que te funcione entonces ya cuando te llegue el correo te va a llegar un código unos cuatro dígitos y lo vas a colocar en la página en la siguiente página que te va a aparecer entonces dentro de la página ya esto es la interfaz por así decirlo de la plataforma y básicamente esta página yo la utilizo mayormente para para vender y car yo tengo unas aplicaciones que puedo ganar tarjetas pero mayormente son tarjetas de google play y esas cosas así que yo no la utilizo bueno al menos mi hermano a veces quizás compra de esas tarjetas de esa chica pero yo utilizo mayormente amazon entonces yo lo que hago es que la intercambio o la vendo por así decirlo ahora le voy a mostrar cómo pero también nosotros podemos comprar tarjetas chica con un pequeño descuento que ese descuento ciertamente si lo aplicamos con drop shipping también nos puede dejar una ganancia ahora le explico un ejemplo vamos a suponer que vamos a la tienda de estoy rooms aquí está todo el ronco en este juego que cuesta 116 17 dólares verdad entonces vamos a aquí a buscar una gica de estoy room que está como aquí que dice que tiene un 7% de descuento vamos a buscar una gica de 20 o 25 para buscar en este caso a lo que nosotros nos conviene para comprar sería a través de email ello hay tarjetas físicas también pero vamos a ponerla por email que sea un código que nos manden al email y como vemos aquí vemos la tarjeta disponible que hay los precios que tienen en este caso con una de 20 no bastaría o una de 15 como sea y pagaríamos 1395 no es una gran cosa pero no estamos ahorrando por lo menos un dólar y algo pero a veces aparece un bueno descuento incluso hasta un 20 por ciento de descuento en algunas en algunas y car de algunas tiendas entonces vamos a poner el ejemplo de ésta comprar por 17 dólares vamos le damos a voy y se nos agrega acá dice que el valor de la tarjeta es de 19 dólares y que vamos a pagar 17 entonces le vamos le damos a procesar y simplemente ya pagamos con paypal o con tarjeta como nosotros querramos y ya no va a llegar un email de confirmación con esa tarjeta y esto no tiene vencimiento o sea no importa el tiempo que la de que tengas con la tarjeta eso no no se vence entonces la puedes comprar y tenerla y sin ningún problema para cuando lo vayas a utilizar entonces dándote el ejemplo ya se hace ese pequeño ahorro de la tarjeta entonces podemos ir y comprar con la gícara este este juego en este caso ya que lo hayamos publicado en ebay como vemos acá en ebay lo tienen por 34 43 o sea casi 35 dólares y este es el precio y si a este precio le agregamos el descuento que hemos adquirido la gica nos saldría un poco más barato quizás no tenga mucha lógica pero realmente es beneficioso como les digo a veces hay gica que tienen muy buenos descuentos dependiendo claramente de la tienda que sea hay mucha gica de distintas plataformas pero en mi caso como les decía yo lo que la utilizo es para intercambiar o para vender en este caso a mí me interesa la forma de pago que ellos tienen que es a través de gica de amazon o cheques realmente cheque eso yo no lo utilizo entonces para vender la gica simplemente vamos acá donde dice es el gica le damos clic ahí y acá ponemos el nombre en este caso el google play que son las que yo más utilizo para vender o sea las que las que yo me gano las que tengo por ahí que me gano las cambio entonces sería la pongo un precio de uno o sea sería un ejemplo si es de 25 dólares que es el mínimo este 25 pongo de 25 y le digo que quiero una gica de amazon también podemos pedir el pago por si es que pero eso solo funciona para eeuu en este caso vamos a pedir una gica de amazon porque también cuando se hace el dropshipping muchas veces también utilizo artículos de amazon y ciertamente como en amazon no se puede pagar con paypal y esa cosa a veces se complica un poco y si uno tiene una gica se se ahorra mucho tiempo realmente entonces simplemente marcamos que queremos una que queremos una gica y te cambiar por una gica y aquí nos dice el precio por el cual tenemos que poner a la venta la gica o sea en este caso la de 25 estaríamos perdiendo unos 3 dólares pero estaríamos ganando una gica de 22 ciertamente esto tiene un sistema de referencia como vemos acá dice refiere un amigo y gana 5 dólares en este caso ustedes pueden compartir en las redes sociales y pueden obtener 5 dólares para comprar el gicar acá así que recuerden que en facebook en nuestra fanpage tienen el link para que entren recuerden activar que esté así el vpn de ola que tenga la banderita de eeuu para poder registrarse y navegar en la en la página si no no le va a funcionar entonces ya simplemente para para intercambiar la gica sería ya darle a next y ponemos nuestra gica a la venta normalmente esto puede tardar de uno a dos días para que se venda incluso si queremos que se venda más rápido podemos bajarle el precio que tenga un mayor descuento de 20 dólares y ahí se se vendería más rápido pero perderíamos 5 dólares ciertamente pero lo podemos dejar ahí en 23 o 22 y básicamente esta es la función que tiene esta página ciertamente la podemos utilizar de ambas formas para comprar gicar de algunas tiendas como esta de estoy roms que podemos conseguir artículos a buen precio y también publicarlos en ebay a un mayor precio más encontrar una gica que tenga un buen descuento de esta tienda y ciertamente obtendremos más ganancias también existen existen muchas muchas chicas desde muchas tiendas si queremos buscar simplemente aquí buscamos lo que queremos y vemos los descuentos que tienen ciertamente esta página muy interesante la llevo usando ya uno unos unos meses casi un año ya y ciertamente es muy muy beneficiosa la podemos utilizar de las dos maneras la podemos utilizar para comprar gicar para conseguirla con un pequeño descuento o también vender alguna gica que nosotros consigamos que un ejemplo a ganemos en alguna página o que alguien nos regale no sé y la queramos intercambiar por una gica de amazon que no es más favorable ciertamente lo podemos hacer de esta manera espero que esto les sirva de mucho y recuerden que vienen más vídeos referente a esto de dropshipping así que ya lo saben no olviden suscribirse al canal comentar cualquier duda y darle like y compartir con las personas que ustedes crean que este contenido le interese así que nos vemos en un próximo vídeo bendiciones y